Hola, soy Encarna, me operé hace 15 días aquí en Clínica Centro Fama de antismatismo, hipermetropía y también de presbicia. La primera semana la verdad es que veía fantástico, quizá un poquito de alejos me ha costado un poco más la adaptación, pero llevo 15 días y ahora mismo, vamos, no lo cambiaría por nada, os lo recomiendo muchísimo. Yo me quité la gafa porque con el antismatismo me pesaba mucho en la cara, me duría bastante la cabeza al final del día y decidí meterme en el quirófano y la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida, así que nada, no os lo penséis, operaros porque presta la pena.